¡Oh! Parece que la pequeña Emma tiene hambre. ¡Atención a todos los puestos! ¡Esto no es un simulacro! ¡Necesito ayuda urgente! ¿Quién puede manejar esta tarea mejor que la abuela? Ella sabe exactamente cómo complacer a su nieta. ¡Aguanta, Emma! ¡La ayuda está en camino! ¡John! ¿Cómo puedes sentarte aquí mientras tu hermana está en peligro? ¡Eres su hermano! ¡Adelante! ¡No hay tiempo que perder! ¿Quién más que tú sabe lo que a ella le gusta? ¡Guau! ¡Parece que la llamada de ayuda de Emma llegó al restaurante! Bueno, señor chef, es hora de demostrar quién es el verdadero profesional aquí. Nadie se compara con la habilidad culinaria de un chef. Los tres contrincantes están en su lugar. Eso significa que nos espera un nuevo desafío increíble. ¡Abróchense los cinturones! ¡Porque nos vamos ahora mismo! ¡Me pregunto qué está dibujando Emma allí! ¡Una dona! ¡Sí! ¿Quién va a renunciar a este delicioso postre? ¡No puedo esperar a saber quién de nuestros participantes hará mejor esta tarea! ¡Pero todos están listos para ganar! ¡Guau! ¡La abuela y el chef ya han tomado el proceso de cocción en sus manos! ¡Mira cómo el chef hace de fácil cada parte de la prueba! ¡Ahora vierte un poco de aceite para que las rosquillas se fríen correctamente! ¡John, deberías darte prisa! ¡Tus rivales están más decididos que nunca! ¡Jeje! ¡No es complicado! ¡Tomaré esto ahora y... ¡carán! ¡John! ¡John, ¿estás seguro de que sabes hacer donas? ¡Creo que la abuela y el chef te han descubierto! ¡Aunque tal vez solo están un poco preocupados! ¡Vamos, muéstrales cómo se hace! ¿No es demasiado aceite? Bueno, espero que funcione. La abuela y el chef ya están empezando a poner sus donas sobre la sartén. ¡John, es tu turno! ¡Cuidado! ¡El aceite hirviendo puede quemar mucho! ¡Te lo advertimos! Bueno, ¿para qué vertir tanto aceite? ¡Tienes que estudiar, John! Mientras que el chef y la abuela esperan tranquilamente a que se cocinen sus donas, John ahora se enfrenta a una peligrosa batalla con el aceite. Algo me dice que John no va a ganar esta batalla. ¿O no? ¡Mira lo que pasó con las donas! ¡Se han hecho pedazos! ¿Cómo presentarle esto a Emma? Eso no es una dona. ¡Qué pena! No te preocupes, John. La próxima vez tendrás más suerte. Mientras tanto, veremos qué pasa con el chef. Sus donas están perfectamente lisas. ¡Están hermosas! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Va a agregarles el relleno! Esa mermelada de fresa hará que sus deliciosas donas sean aún más deliciosas. Ahora pon el donut en un glaseado. ¡Qué delicioso se ve! Solo queda ponerlas en un plato, decorarlas un poco y ¡voilà! ¡Gran trabajo, chef! Ahora apreciamos el trabajo de la abuela. Sus donas se ven más fáciles que las del chef, pero eso no las hace menos sabrosas. ¡Se ven genial! Parece que a John se le ocurrió una idea. ¿Y eso? ¿Vas a hacer una dona de queso? ¿La pusiste en un bol? Tengo que admitir que ese queso estirado ya parece bastante delicioso. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¡Por supuesto! ¡Moldes para donas! ¡Eso es genial! Oye, ¿y para qué los chetos? Bueno, ¿lo estás picando? ¿Alguien sabe lo que está haciendo? ¡Ah! ¡Eso es para un empanado! Ahora todo está claro. Solo queda recoger esta hermosa rosquilla de queso y untarla del empanado. ¡Qué belleza! Creo que John ya ha memorizado para siempre su lucha con el aceite hirviendo. ¡Qué bueno que haya papel de aluminio! Envolvemos la rosquilla y la ponemos a freír en un sartén. ¡No necesita aceite! ¡Qué buena idea, John! Deja que la dona se enfríe un poco y suavemente quita la lámina. ¡Qué delicioso se ve! Muy bien, es hora de probar. ¿Cuál de todas las donas le gustará más a Emma? Comencemos con la rosquilla del chef. ¡Qué hermosa se ve! ¿Y cómo sabe? Creo que a Emma le pareció muy bien esta habilidad del chef. ¿Y la dona de la abuela? Probablemente cocinó más de una vez las donas para ella. Pero a juzgar por la cara de Emma no está muy impresionada. Y finalmente la dona del hermano. Muy bien, John. Espero que tu hermana aprecie tus esfuerzos. ¡Mira que se extiende el queso! ¡Vaya! ¡Buena dona! Pero la ganadora de esta ronda, sin duda, fue la del chef. Es un verdadero maestro de su oficio. Segunda ronda por delante. ¿Qué tienen que preparar nuestros participantes? ¡Eso es un sándwich! ¡Vaya! ¿Quién tiene más posibilidades de ganar esta vez? ¿El chef? ¿La abuela? ¿O tal vez... ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, John? La tarea es cocinar un sándwich. No comerse todos los ingredientes. Parece que John quiere hacer un sándwich con chocolate de Nutella. ¿Qué más delicioso que esto? ¿Por qué no? ¿Añadir un poco de malvaviscos? ¿Barras de chocolate? ¡Genial! ¿Y qué es eso? ¡Jarabe dulce! ¡Wow! Un poco de polvo dulce también. ¡Genial! El sándwich de John va a ser una verdadera bomba dulce. ¿Cómo responderá la abuela a esto? Parece que ya hará un sándwich de jamón. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ponemos el pan en una sartén. Debe tostarse correctamente. Encima ponemos el jamón, el queso y el tocino. ¡Qué olor! Solo puedo imaginar lo delicioso que es. Pero el chef no parece entusiasmado con los sándwiches de la competencia. Vamos a ver qué se le ocurre. Comenzamos con el pan. Lo tostamos bien. Luego tomamos lechuga fresca y tomates. No solo son deliciosos, sino además saludables. ¿Qué es esto? Un ingrediente secreto. ¡Eso es! ¡Caracoles! ¡Mmm! En vano. La abuela gira la nariz, por cierto. Esto es un manjar que sirven en restaurantes extravagantes. Comida gourmet. Para prestigiosos paladares. Fríalos en un sartén y disfruta del sabor. Pero parece que el chef aún tiene otro ingrediente. Son pulpos. Abuela, será mejor que no mires esto. Tostamos bien los pulpos y ahora los agregamos a nuestro exquisito. ¡Esto sándwich! ¡Qué belleza! Pero eso no es todo. ¡Queso! Y no cualquier queso. Tiene un queso con moho. Tiene un aroma inusual. ¿No es así, chef? Oh, me temo que la abuela no aprecie el olor de este producto tan particular. Sujétala. Mientras tanto, el chef está frotando el queso con un rallador. Parece que el sándwich está casi listo. Excelente. Espero que Emma aprecie esta obra maestra de la alta cocina. No es de extrañar que el jefe se esforzara tanto. Parece que mientras nuestros cocineros preparaban sus platos, a algunos les dio hambre. ¡Qué bueno que siempre hay chocolate a la mano! Parece que no está bien. John, tienes que hacer algo. ¿Qué idea tienes? Siempre tienes unas ideas geniales. Echamos cubitos de hielo en los platos y lo llenamos con agua. Creo que ya estoy empezando a entender lo que estás haciendo. Pon el chocolate derretido sobre el plato y traerán una hermosa y deliciosa decoración para el sándwich. Bueno, es hora de intentarlo, Emma. ¿Qué sándwich te gustará más? Empecemos con el sándwich del chef. Es un verdadero gourmet. ¿Lo apreciarás? Parece que a Emma no le gusta el gourmet en absoluto. ¿Qué es eso? Pulpo y caracoles. Queso con moho. ¿Te gustará más el sándwich de tu hermano? Creo que este plato atraerá a cualquier goloso. Mira cuántos malvaviscos, chocolate y jarabe. ¡Oh, sí! Este sándwich es para los amantes de la vida dulce. Creo que Emma apreció este plato aún más. Solo queda el sándwich de la abuela. O bueno, ¿qué podría ser mejor que una buena combinación de queso, tocino y jamón? ¡Por supuesto! ¡Es nuestra ganadora! Lo siento, chicos. Es difícil vencer a los sándwiches de la abuela. Estoy ansiosa por saber qué preparación tendrán en esta ronda. Por supuesto, ¿a quién no le gustan los huevos revueltos? Un plato tan simple, pero se puede cocinar de tantas maneras. Comencemos con la abuela. Abuela, ¿me regalas un poco de aceite? Por supuesto que sí. Vaya, parece que alguien no sabe cómo usar la botella de aceite. ¡No, John! ¡Cuidado! Podías haber preguntado nada más. Mientras John soluciona sus problemas, la abuela ya empieza a poner el huevo en la sartén. No hay nada complicado. Rompe suavemente el huevo y empezamos a trabajar. ¡Ay, John! Por otro lado, parece que la abuela está muy cerca de terminar. ¿Qué hay del chef? Estos son puros aficionados. Ahora les mostraré lo que son huevos revueltos del chef. ¡Guau, chef! Como siempre, estás inventando algo inusual y genial. Lo principal, esta vez, es no agregar caracoles ni pulpos. ¿Melocotones, chef? ¿Estás seguro? De acuerdo. Confiaré en el profesional. ¡Oh, sí! Estarán encantados con este plato especial. Es una receta que se ha mantenido en secreto durante mil años. Y en mi restaurante solo se prepara en ocasiones especiales. ¡Guau! ¿Alguien ha entendido qué es? ¡John, cuidado! Parece que tienes fuegos artificiales en tu huevo. ¡Rayos! La vista del plato no es muy buena. Pero aún se lo tienes que dar a tu hermana. Entonces, los platos están listos. Vamos a ver quién gana la tercera ronda. Comencemos con los huevos de la abuela. Un clásico. Bastante bueno. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Bú! Bueno, él al menos lo intentó. ¿Y la obra maestra del jefe, Emma? Esta vez no hay mariscos. Sí, aún así, el chef está en la cima hoy. ¡Es un gran plato! ¡Bravo! El jefe puede haber ganado dos pruebas, pero aún hay una más por delante. Y eso es la ensalada. Parece que para el jefe esta tarea es un paseo fácil. La abuela también tiene mucha experiencia. Pero, John, ya veremos. El corte de la verdura todavía tienes que practicarlo. Fue incómodo. Ahora la abuela te mostrará una clase magistral. Mira y aprende, John. ¡Guau! Mira cómo se cortan esos tomates. La abuela realmente sabe mucho sobre ensaladas. Pon los tomates en las hojas de lechuga. Y, por supuesto, corta la pechuga de pollo. Es la mejor parte de esta ensalada. Huele increíble. Pero creo que sabe aún mejor. Por supuesto, el chef no se sorprende con esta ensalada. Es difícil sorprender a alguien profesional. Tomamos unas verduras frescas, mantequilla. Agregamos todo esto a la licuadora y lo batimos. Como es habitual con los platos del chef, no entenderemos nada hasta el final. Ahora vierte el líquido en la sartén. ¿Una jeringa? El chef no deja de sorprendernos. ¿Por qué tiene tantas cosas? ¡Guau! ¡Qué belleza! Es increíble. Ahora toma las hojas de lechuga. ¿Qué haces? ¡Qué forma tan original de cortar y servir! ¡Qué hermoso! ¡Bravo! Parece que ya terminó. La abuela ciertamente no tiene una forma tan original de cortar. Pero también se ve muy deliciosa. Sí, su ensalada se ve muy apetecible. John, ¿sigues cortando las verduras? Tienes que darte prisa. ¡Bueno, no tan rápido! ¡Ay, abuela! Tienes pepino como en el spa. ¡Qué bueno que no se lo lanzaste al chef! ¡Ay, John! Parece que te ha llegado una idea genial. Vamos, John, sorpréndenos con otro truco. ¿Chicle? ¿No vas a hacer una ensalada de chicle, o sí? Parece que eso es exactamente lo que va a hacer. No solo de chicle. ¡Guau! ¡Gomitas! ¡Y malvaviscos! Creo que Emma apreciará esta ensalada. Sin embargo, ahora lo sabremos. ¿Por dónde empezar? Probemos esta cosa extraña. Sea lo que sea. ¿Qué es esa abominación? ¡Apesta! La ensalada de la abuela está en línea. Se ve muy apetecible. ¿Qué opinas, Emma? No está mal, ¿eh? Y ahora pruébala de John. Parece que ha sido amor a primera vista. Veamos qué tal el sabor. ¡Vaya! ¡Tenemos un ganador! ¡John, lo lograste! ¡Felicidades! ¡Oh, my! Atención. Lo primero que quiero es comer un bistec jugoso. Fácil. Lo haré. Sin problemas. Haré el bistec más delicioso y más rápido del mundo. Eso ya lo veremos. El chef ya se puso manos a la obra. Entonces no me quedaré atrás. ¿Qué está haciendo allí? ¿Aceite? Nada más fácil. Incluso puedo hacerlo sin mirar. Cuidado, cariño. Ay, abuela, lo siento. No juegues con los productos. ¿Qué pueden cocinar ellos? Soy yo el mejor. Con más grandes habilidades. Definitivamente ganaré. Yo también puedo. Y quiero hacerlo. Todo lo que necesito es usar el bistec. Ay, me olvidé de atraparlo. Ay, ñato. Tienes que estar más atento. Mira, colácalo con cuidado. Coloca el bistec en la sartén. Gíralo y tenés una corteza dorada. Mi corteza es más dorada que la tuya. Segundo intento. Lanzamiento. ¿Dónde está la carne? Solo un segundo. Ay, no. Ahora toda la carne está sucia. ¿Qué se puede comer de aquí? Ya sé. Si pongo ketchup en el filete, no se verá la suciedad. ¡Perfecto! Ay, nieto. No eres cocinero. Y mi bistec está perfecto. Sin embargo, como siempre, falta poner la pimienta y decorar con una ramita de romero. No, no, abuela. Usted no sabe nada de servir. Esto sí es. ¿Qué podría ser más fresco que un bistec dorado? Nada. ¿Por qué lo hice yo? Ya pronto estará listo. Vale, los probaré. ¿Qué rayos es esto? ¿Quieres envenenarme? Alex, ¿qué es eso? No voy a comerlo. Este bistec sí se ve delicioso. Intentemos. Increíble. Ahora queda lo último. Vaya, parece de oro. La verdad es que no me gustó mucho. Ya sé cuál es el ganador. ¡Oh, gané! ¡Genial! Muy bien. Entonces dime qué sigue. Ahora es el momento del postre. Quiero un croissant. Tu deseo es fácil de cumplir. Espero poder ganar esta vez. ¡Vaya! La abuela no es un fracaso. ¿Por qué no compartes conmigo? Por favor. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo queda poner los croissants en el horno y casi está listo. Así no es como lo preparo yo. Los verdaderos profesionales no usamos productos semiacabados. Los productos frescos tienen que estar. Amasamos la masa. Eso sí, todo con los productos de buena calidad. Ahora vamos a poner un poco de aceite. ¡Guau! Y ahora a cortar para que los croissants tengan la forma perfecta. Ahora sí podrán ir al horno. ¡Genial! ¡Vaya abuela! ¿Tenías Nutella todo este tiempo? Es una gran adición para mis croissants. ¡Qué delicia! Es hora de coger mis croissants. No te demores, nieto, o se te quemarán. ¿Qué es ese olor? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oh, no! ¡Mis croissants! Se quemaron todos. Ahora son solo brazas. A Kate no le gustarán. No te enojes, aún así ganarás. Bueno, solo habrá un ganador aquí. Y seré yo. Aquí están mis croissants perfectamente hechos. Solo queda servirlos maravillosamente. Añadir un poco de crema batida y fresas. Espolvorearé un poquito de azúcar. ¡Vamos! 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 ¡Oh, eso parece carbón! ¡Alex, ¿quieres envenenarme otra vez? ¡De ninguna manera! ¡Pero estos dos! ¡No está nada mal! ¡Guau! ¡Oh, y este qué lindo! ¡Ay, qué delicioso! ¡Es increíble! Seguramente este es el ganador. Por fin se hizo justicia. ¡Atención, por favor! Ahora me gustaría otro postre. ¡Panqueques! ¡Fácil! ¡Abuela, no te duermas! ¡Me he perdido! ¡Ah, panqueques! ¡Es muy simple! Es necesario revolver correctamente la masa para que no haya grumos. La masa perfecta es la mía. Serán excelentes. Aquí está el primero. ¡Y listo! ¡No lo sé! La masa es solo masa. ¿Qué tiene de especial? Puedo hacerla especial, la verdad. ¡Ya lo sé! ¡Le agregaré colores! Conseguiré los panqueques más brillantes del mundo. ¡Esa es una gran idea! ¡Sí! El primer pancake ya está listo. Queda por hornear algunos más. Uno, dos o tres. ¡Genial! Solo me falta un trozo de mantequilla. Y por supuesto, un poco de miel. ¡Apetecible! Esa no es ni siquiera la palabra. Tengo que decorar mis panqueques. De alguna manera. Y la crema de malvaviscos me ayudará. Abajo la tapa. ¡Qué delicioso se ve! Y sabe. Aquí está su lugar. Sí. Mis panqueques serán sin duda los ganadores. Y ahora espolvorear. ¡Genial! Bien hecho, nieto. Bueno. Esta batalla aún no está ganada. Tengo una receta secreta. ¡Oh! ¡Verduras y salchichas! Es lo que se necesita. Y tocino. Y un huevo también. Los panqueques perfectos ya estarán listos. Vamos a probarlos. Comenzaré con estos. ¡Huelen muy bien! Y también saben muy bien. ¿Qué hay de estos panqueques? Son tan divertidos y coloridos. ¡Guau! Y también muy deliciosos. ¿Pero qué es esto? Se ven raros. Hay que darles una oportunidad. Aunque no. No es necesario. Ya tengo el ganador. ¡Sí! ¡Mi victoria! ¡Genial! Lo están haciendo muy bien. Ahora, ¿podrían hacer helado? Yo puedo hacer cualquier cosa. No hay problema. Esta vez tendré el mejor y más delicioso helado para ti. Para hacer eso, necesito el techo del pastel. ¡Qué negocio! Uno y listo. No vale la pena. Oye, tienes que tener cuidado, nieto. Justo en el ojo. Ay, lo siento. Oye, mira. El chef está en la marcha. Mientras ustedes están jugando, el helado más delicioso del mundo se está preparando. Agregaré ralladura de limón. Y además, un par de fresas. Ahora agregaremos algo espectacular. ¡Tarán! Está listo. Vaya, es como una nube. Magia verdadera. La belleza no es tan importante. Es más importante el sabor. Estoy segura de que mi helado será más delicioso, siempre que sea con amor. ¿Amor? ¿Belleza? Todo eso es una tontería. Cuanto más dulce, más sabroso. Eso es lo que creo. Así que necesito decorar el helado con dulces y galletas. Oreo, Skittles. Genial. Y ahora en la parte superior con cobertura de chocolate. ¿No estás exagerando, nieto? Creo que es perfecto. Veamos. ¿Qué es esto? Parece fascinante. ¿Pero será delicioso? ¿Qué es esto? ¿Venta? La quité. No hace falta. Vamos a ver el otro. No está nada mal. Pero tampoco está bien. ¿Qué es eso? No me convence. Dulce. Eso está delicioso. Genial. Justo lo que quería. Ya sé el ganador. Se los dije. Cuanto más dulce, más sabroso. Fue un desafío culinario de Parara. Allá nos vemos en otros videos pronto. Sonido. 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 Sonido.